La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce, muy a su modo, ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. No, güey, pues te doy cuenta que la idea de nosotros, pues que nunca fuimos buenos músicos, David. Siempre fuimos músicos que, a los que no nos iban a invitar, ¿sabes? Claro. Entonces fue como que, a ver, yo lo que buscaba no eran buenos músicos, sino buenas personas, pues. Buenos elementos. Buenos elementos, y el Toño no tocaba la tuba, güey. Neta, neta, aquí está, aquí está, frente, yo no estoy, nosotros nunca vamos a andar con, 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 con grillas. Mi compa tocaba la tuba, además se la ponía así, la tuba de, con una pinche de manguera así. Y, ¡puf, puf, puf! Pero a la gente le gustaba, güey. ¿O no es cierto, Toño? Los primeros calles nomás sabía tocar un tono, güey. Y, 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 mal tocado. Y si de repente sacábamos, por ejemplo, él nomás sabía tocar el do, pues, más pop, 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 pop. La segunda, quién sabe cuándo fuera. Y tocábamos la demol nosotros en un tono diferente para él. No, él seguía tocando en el que él sabía. Claro. Y nos aventábamos cuatro, cinco horas jalando, güey. Pero el viejo nunca le dejaba de echar ganas a la gente y la traía con la tuba aturdida, con los tímpanos tronados. Compare, pruebas el micrófono. Sí. A ver si se jala. A ver qué sabe. Ok, dos, dos. Está bien, está bien. Pero no, muy bien, que vas a estar hablando del retirado. Ahorita vas a hablar. Está bien. Está bueno. Bueno, yo, y tú. Bueno, estoy de punto de iniciar. Bueno, pues estamos aquí un día más sano. Estamos aquí en La Brabata con los amigos de Luzo Sonora. Aquí invitados al programa. Compare, ¿cómo estás? Bien perrón, carnal. Bien contento, viejo. Ahí empecé a ver tus videos y pues mira, ahora estar aquí es que se siente de chilo. Cristian Ibarra. Cristian Ibarra. Vamos a ser tu primera voz. Acordeón y primera voz. Acordeón, perdóname. Ahí más o menos, pero primera voz, sí. Oye, ¿qué te pasó, compárate? Te platicé, abriete, que te ves diferente. Gracias. No, pues me apliqué, viejo. Sí. Me apliqué de verdad. Porque si algo he pregonado siempre es con la disciplina. Ajá. Y pues no me podía estar jugando en contra. No podía hablar de disciplina sin mostrarlo también aquí y me empecé a aplicar. Todavía me falta mucho. Así es. Pero ya no me van a volver a ver cómo estaba. No, sí, sí me acuerdo de verte en videos. Aunque no lo creas, yo los he seguido desde que estaba mi compadre Navarrete. Porque yo con mi compadre Navarrete, pues coincidimos ahí con Mario Padilla un tiempo. Y yo los veía a ustedes de que ahí la llevan, ahí la llevan. Ahí van, ahí van. Y creo que ya han durado mucho tiempo juntos, ¿no? Eso es clave de todo, viejo. La perseverancia, pues. Y que están los mismos elementos. Que están los mismos elementos porque cuando uno sabe a dónde va, no importa lo que pase. Pues a tarde o temprano vas a llegar. Y estos muchachos, pues yo confío en ellos como ellos confían en mí. Y pues aquí estamos, carnal. Demostrando que realmente se ocupa mucha lealtad, viejo. Así es. Sobre todo que sean leales, como tú lo dices, lealtad. O sea, el que no le da y no tiene lealtad hacia un grupo, es un desmadre. O sea, no va a haber estabilidad en general. Porque muchos van, ¿cómo le dicen? Como chapulines. Sí, carnal. Van con este, con el otro, con aquel. Y nunca se alman de un grupo. Y luego con el que se salieron, ya pegó. Y yo, chí, ¿por qué me salía? Sí, sí, sí. Ahí fíjate que, pues, a mí me tocó andar, antes de ser músico norteño, allá en Sonora me tocó andar con una banda, con dos bandas. Sí. Fui cantante de una banda, fui primera voz de una banda, ahí en Guaymas. Y después me tocó ir a trabajar una banda ya de más nivel. La banda original del Sol, que ahí yo era segunda voz y animador. Ok. Ya no era primera voz. Entonces, me tocó conocer lo que es la carrilla, güey, de andar en una banda. Imagínate, pues, éramos viajando en un autobús, más de 15 cabrones y todos llevándose bien pesados. Entonces, me di cuenta cuándo sí había que portarse bien y no, y cómo era lo que yo quería. Así es. Un grupo que tuviera paz para que durara para siempre. Eso es clave. Oye, compadre, te llamas Cristian Ibarra. ¿Tienes más nombres? Cristian Eduardo Ibarra Burgueño. Es mi nombre completo. Supongo que a veces lo he dicho. ¿Nacido en dónde? Yo nací en Tijuana, Baja California. Mi mamá andaba allá visitando a sus hermanas y allá me vine. Ah, fíjate que cumplo el año hace 15 de marzo y ya estoy a unos días de cumplir años. Estas son las mañanas. Gracias. De una vez. Pero fui criado toda mi vida en Empalme, Sonora. Mi mamá, todos son de allá. Allá me tuvieron, pero toda mi vida yo me crié en Empalme, Sonora. El grupo lo fundé ya en Ciudad Abregón. En Ciudad Abregón, por eso el nombre. Así es. Ok, ahí va. Lo primero que nada. Tu padre, ¿cómo se llama? Raúl Ibarra Montes. Saludo, mi viejo. Tuviste más hermanos, definitivamente. Sí, sí. Somos en total cinco hermanos. De mi papá y mi mamá somos cuatro y mi papá tuvo ahí otro. Que también es del 15 de marzo, el cabrón. Ahora la coincidencia, ¿no? Sí, viejo, tiene buena puntería. Los mismos días, exactamente los meses. Oye, ¿y cuántos de ahí son músicos de tu familia? Pues mi carnal, el que me sigue a mí, el Brian Ibarra, él aprendió a tocar bajo sexto y hizo su grupo y ahorita anda con un camarada allá y está a punto de iniciar su proyecto nuevamente. Él está allá en Empalme. Él aprendió, pues, jugando conmigo, viejo. Estábamos morridos de cinco o seis años yo y este güey tiene dos años menos que yo. Que si quería jugar a los carritos, lo que hiciera, tenía que jugar primero conmigo a los músicos. Así es. Arriba de la cama, viéndose en el espejo con las escobas, los vatos acá. Haciendo como que tocábamos una canción y luego ya los carritos. Pero tenía que jugar conmigo a huevos a los músicos para jugar a lo que fuera. Así es. Oye, ¿y tú qué música oíste en tu infancia? Pues mira, por mi mamá, que en paz descanse. Siempre escuché la música norteña. Mi papá también le gusta mucho la música norteña, pero a mi mamá, pues, ella era prima de los Vega. ¿A poco sí? Ella era prima de los Vega y en ese entonces era como escuchar a la música, pues, del primo, ¿no? Claro que sí. Y cuando iban a tocar ahí, a todos los bailes nos llevaban. Entonces yo crecí con esa música. Laberinto. Uh, güey. Chuy Vega, carnal. Muchos músicos de allá, Grupo La Concentración. Yo crecí escuchando toda esa música. Qué chulada. Allá también se oye la música de Invasores, Los Cadetes. Sí, güey. Ramón Ayala. Ya, pero más que nada Invasores. Invasores, sí. Ramón Ayala se escucha, pero como que con la gente más, por así, musiquera. Así es. Pero con el barrio, Invasores. Popular. Sí, sí, sí. Oye, hasta con Isaias Lucero como que eran tipo sonorense, el tipo Vega, ¿no? Los Invasores como cambiaron un poquito el estilo. Pero es que, ¿sabes una cosa? Ahí, si te vas para allá, viejo, es un estilo de vida, pues. Sí. El Isaias nunca estuvo imitando a los Vega. No, no, no. Pero era simplemente el hecho de dónde venía el acento de las palabras, de eso. Es parecido, los timbres, a veces, de cómo uno habla. Yo escucho hablar ahora que fui para allá. Escucho hablar a mis tíos y así. Ay, pinche viejo. Me da cura porque ya tengo días años viviendo aquí, güey. Ya escucho el acento sonorense ahora y digo yo, órale, qué curada. Hablamos bien curada, la neta, o sea, ya. Y la gente que canta, pues, canta como hablamos, güey. O sea, entonces, Isaias no imita. Es su estilo de cantar. Sí, sí, sí. O sea, platica con él, viejo, el vato. No te está fingiendo nada. Así habla tranquila. Para como te está cantando, así te está hablando, o sea. Sí. Órale. Entonces, los Vega ahí es lo mejor. Por ahí sé que es como aquí en Monterrey, que los Mora, pues, te da como un nivel. Allá te pides Vega y también te da otro nivel. Sí, sí. Pues, ellos hicieron un gran legado, carnal. Fíjate, yo nunca he mencionado esto de que somos parientes. Nunca he usado eso para nada. Al contrario. Siempre he trabajado por mi cuenta 100%. Sí. Pero sí, la música de los Vega es totalmente una inspiración para muchos. Así es. Porque si eres buen conocedor de la música, claro que lo eres, entenderás el tipo de toque y golpe de cada músico. El golpe sonorense es muy distinto a cualquiera de otro, viejo. Es un golpe con más secos, con más bravos, no sé cómo decirlo. Y es lo que nos inspiraba a lo mejor la música del Chaka en la batería, en el bass. Vienen bien cortitos, o sea, sus toques distintos. Y Ramón Vega en el acordeón, o sea, tienen un estilo distinto. Este Fito Gámez, por ejemplo. Supieron hacer una esencia, ahora sí que de aquel lado, pues. Nada más que probablemente no fueron tan grandes porque nunca tuvieron el apoyo de Serca Music o compañías que eran las que impulsaban a los artistas a la grande liga. Es correcto, pues solamente agarraban a los de Monterrey, Nuevo León, y Tampolipos a lo mejor. Pero sí, allá sonoraban, pues se cosía aparte, como quien dice. Así es. Oye, ¿tu padre qué se dedicaba? Mi jefe siempre ha sido cabrón. No, se dedicaba a las ventas, siempre se dedicaba a las ventas. ¿Te ayudan algo? Sí. Mi jefe siempre me ha ayudado en sus consejos, carnal. Eso es clave. Sí, porque económicamente me dejó dar feria a mí como a los 12, 13 años. Y ya después, obviamente, sí, mi papá me ha apoyado mucho en la música. Tenemos una relación bien chingona él y yo. Él toda la vida siempre confió en mí desde Morrillo. Él fue el que ahí me quería andar trayendo vestido igual que él, con sombrero siempre. Y hasta la fecha, mi viejo, él no ve otra cosa que no sea lo de Sonora en la tele. Sí, sí, sí. Es tu mayor fan. Y no, nunca nos he visto tocar, güey. Nos vino, hay un corrido que yo hice, se llama El Cameo y la Araña. Ese corrido yo lo compuse para él, pues. Porque era una historia que yo viví, mi papá vino, nos visitó. Y fue la primera vez que nos vio tocar. Hace seis, siete años, cinco años de eso. Fíjate. Sí, sí, sí. Y no nos ha vuelto a volver a tocar. O sea, el show que tenemos ahorita, totalmente distinto, no lo conoce él para nada. Fíjate. Oye, compadre, ¿estudiaste hasta qué grado de estudios? A mí nunca me gustó la escuela. La escuela nunca me gustó. No, no, no. Siempre fui buen alumno, pero nunca me gustó la escuela. Yo no terminé el quinto semestre de la prepa. ¿Quinto semestre? No lo terminé porque yo sabía que me iba a dedicar a esto. Ok. A esto. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Discúlpame, no voy a poder seguir pagándome la escuela, me voy a dedicar a la música. ¿Trabajabas en esta época cuando estás en prepa? Yo... ¿O has trabajado desde los doce años? Empecé a trabajar. Fíjate, pero siempre le saqué la vuelta al trabajo. Yo hago lo mismo, carnal. Ahorita, de lo que tengo seis, siete años, yo cuando grababa con cassettes, teníamos audífonos quebrados. ¿Sí? Y lo conectaba como micrófono y aquí grababa y hacía mis anuncios. Yo hacía anuncios para negocios, para zapaterías, para... Los negocios, los típicos del pueblo, pues, que tienen una bocina ahí afuera. A ver. Como era DJ, hacía un disco de una hora de mix, pero cada dos minutos yo lanzaba un anuncio. El anuncio de la zapatería. De zapatería de novedades, Miyuki, te ofrecemos un extenso surtido en calzado para dama y caballero. Sí. Oye, si tienes la voz del locutor de radio, ¿no? De morrillo. Imagínate con la voz de morrillo, güey. Pero yo le movía el pitch. Le hacía más grave, pero era la voz de un morrillo. Sí. Qué loco, güey. Y te pagaban por eso. Yo los vendía en 250 pesos. ¿Está bien? Yo estaba en segundo, tercero, secundaria. ¿Y ya sacabas un extra? Pues date cuenta que yo le daba feria a mi mamá y de ahí me mandó para la escuela. Diez pesos. ¿Está bien? Simón. ¿Y también fue al cine? No, 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 no. No, no. No se podía. No, no, no. Había, la situación estaba. Estaba difícil. Sin machine. Entonces, sacándole la vuelta al trabajo, por así decir. Te digo, yo con las grabaciones, eso lo fui aplicando aquí en el grupo ahorita. Sin querer queriendo, ahorita yo me convertí en ingeniero de audio. Ingeniero de audio, pero sobre la marcha. O sea, porque lo ocupabas saber. Porque ocupabas saber, carnal. Porque es muy triste llegar con toda la lechuga adentro a un evento y que no suenes como tú quieres. Así es. Y no poderte expresar con un ingeniero de, carnal, ocupo más frecuencia aquí y allá. Ahorita ya sé, ya sé dónde decirle qué. Yo ocupo la diez mil, la ocho mil, la dos mil, la doscientas. Ya sé en qué parte ocupo que me regulé, porque lo tuve que aprender. Imagínate que en cada evento que no te regulaban bien, hasta quedabas afónico. Era un quebrar voces, viejo. Sí, también. Mira, ahí los camaradas me decían hermanos de fierro, hermanos de hierro. Sí, de cura en cura. Pero porque vivía quebrando voces. Pues sí, ahorita norte, mi acordeón trae los dos micrófonos incursados por dentro. Se los acomodamos estratégicamente. Traigo dos bodys para regular el IR. Yo mismo me hago la mezcla, pues. Y para tocar así nomás. Ya no me canso de para nada. ¿Cuándo viene para ti la música, digamos, el aprender el acordeón? Pues digo, yo crecí viendo a Ramón Vega. Siempre me gustó verlo, el viejo ese. Yo tenía cuatro o cinco años. Yo siempre dije, voy a tocar el acordeón. En mi casa me compraron un acordeón de teclas. Yo de morrillo. Y ahí le sacaba soniditos. Pero mi primer acordeón de botones lo tuve a los 19 años. Me lo regaló mi mamá. Mi mamá trabajaba en la comandancia, güey. Mi mamá trabajaba en la comandancia, en un empalme. Barandilla. Y habían caído unos músicos, pues. Y la fianza la pagaron con el acordeón. Ah, la diosa. Vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, no es cierto. Algo así, algo así. Algo así. No quiero quemar allá, nada así. Algo así negoció la poli. Algo así me contaron. No quiero quemar a nadie. ¿Y qué tipo de acordeón poseería? Era un gingi. Ah, pues muy buena, ¿no? Un gingi tono de sol. Chiquito así. Con las correitas de músico. Así, fara, fara. O sea, con las correitas como de baquetita acá. No las que traen originales, o sea, macicitas. Y me han sobrado cinco pesos, güey. Ya estaba en la prepa yo. Y enseguida en mi casa hay un ciber. O un cibercafé, no sé cómo se digan aquí. Sí, sí. Ambas son correctas. Ok. Y era media hora, pues, de internet. Y me acuerdo que apenas en YouTube había un video del duelo. De un vato que tocaba la canción de Te compro con una corona de sol. Vámonos. Y tal vez la media hora estuve viendo el video, sí, güey. Y le ponía pausa y luego contaba. Una, dos, tres. Aquí puso el primer dedo. Y luego, una, dos, tres, cuatro. Ahí tienes este botón. Bien difícil, compadre. Y luego, a ver, en el tercer botón, ahí está el dedo. Y luego, ta, 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 ta. Y así, ahí empezaba. Y todo el video, lo que sigue. Y lo que sigue. Y lo otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Hasta que se me acabó la media hora, carnal. Salí corriendo. Tigo, vivía literalmente enseguida del ciber. Agarré el acordeo, me lo puse. Uno, dos, tres. Y luego, mmm. Ahí me la puse y ya no la solté, no la solté, no la solté. Y fue la primera canción que me salió. Fíjate, o sea, no queriendo, ¿verdad? Sí, en ese ratito me la aventé así. Y buscándole, buscándole. Y de repente le picaba botones a la brava. Y era como que, ay, cabrón. Ahí sonó, ahí empezó una rola. Y le buscaba lo que seguía. Y a veces me topaba con tonos que ni siquiera los tenía el acordeón. Oye, ¿cómo te diste cuenta que estaba en sol? ¿Y cómo supiste que no te da nada ni de Crayetes, ni de Ramón? Muy, muy escaso. Porque sí me acuerdo que, no sé por qué supe que estaba en sol. No sé si estaba marcado atrás. ¿Qué tiene la clave? No, no, pero sí creo que decía sol. O sea, porque no le hubiera entendido si le hubiera hecho jefe, esas cosas así. Sí, jefe. Algo así son los en inglés, ¿no? Bueno, algo así le llaman. Sí, jefe, no sé qué. Porque creo que decía sol ahí. Por eso sabía que estaba en sol. Y porque yo busqué ahí videos en la corrupción de sol. Y me salió la rola del duelo. Fíjate, compadre, ¿qué edad tienes ahorita? 33. Voy a cumplir ahora el 15 de marzo. O sea, en esta época todavía no había un YouTube chido, ¿no? Estaba bien escaso. No, no había videos casi. Ese video si lo buscas todavía está. Entonces me acordé un verde así, o color bandera. Ajá. No color bandera. Y ese ve así bien pixeleado hace como 10 años o más. No, no, no. Pues yo tenía 19 años. ¿Qué? Hace como 15 años yo creo, ¿no? Sí, más o menos. Sí, bastantito tiempo. Digo, los cibercafés también fue una forma muy avanzada de poder involucrar a la gente al internet. Porque entonces era complicado comprar una computadora. Muy caro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego pagar internet, las mensualidades, sí estaba dependiendo. No, porque yo fui al ciber, güey. No tenía computadora ni menos internet, güey. Eso era de ricos, no tenía una computadora de internet. Sí, sí. Sí, cómo no. Oye, entonces, tu primer acordeón era una Gingy. ¿Cómo surge la idea de formar un grupo, amistades, amigos? Bueno, cuando yo tengo el acordeón, a mí me cae la oportunidad para irme con la banda que te digo. Porque me fui de segunda voz y animador con mi compa El Bocahuada, Oscar Toscano El Bocahuada de Hermosillo. ¿Segunda voz y animador sin tocar el acordeón? No, no, nomás cantando. Entonces el acordeón lo dejé. Ah, caray. Porque en esa banda me empezó a ir bien, relativamente, ¿no? Me empezó a ir bien de lo que ganaba con la banda local, la banda Macapule, que ya no existe, pero les mando un saludo a todos los viejones que me ayudaron ahí. Ahí aprendí mucho. Y luego ya en la siguiente banda, pues era una banda de band nivel. Ya había giras, tenían autobús, tenían videos, ya eran más famosones. Pues con ellos aprendí lo que era andar en carretera, la convivencia entre músicos. Entonces, pues siempre quise hacer algo y no me gustaba andar así como que en la banda. Y dije, no, me toca hacer el acordeón. Quería hacer un grupo y los morros de la banda me convencieron. Entonces yo les decía, pero no toco el acordeón. Los morros de la banda me convencieron a hacer un grupo. Vámonos, te motivaron. Sí, tenía un camarada ahí, mi compa Pedrito y mi compa Enrique. Me decían, eh, güey, vamos a hacer un grupo, güey. Tú, te levantamos de solista, güey. Agarra el acordeón y nosotros vamos a agarrar los trombones. Jala, güey. Fue como que, pues, fierro, güey. Y me empecé en los camiones, carnal, con la Jinji. Ya, pejito, pejito. A los camiones, yo ya andando con esa banda, los fines de semana trabajaba con la banda y entre semana en los camiones con mi compa Yair Paz Descanse, Yair Oseguera. Nos íbamos a él con la guitarra y yo con el acordeoncito porque yo quería aprender, güey. Y se agarramos una fresita, aparte, ¿no? Claro, un extra. Y caminábamos un chingo, viejo. De restaurante por restaurante, porque también íbamos a los restaurantes. Y este morro, güey, en la guitarra ponía los tonos menores. Y cuerda por cuerda, yo buscaba botón por botón para aprenderme tonos nuevos. Entonces, ya me fui aprendiendo los acordes. Entonces, la canción es que él me decía, güey, el tan-tan tono. Yo no hacía ninguna melodía, nomás le hacía la armonía, pues. Órale. Porque me la fui aprendiendo y nomás pura armonía, pura armonía. Está bien. Y ya después empecé a hacer melodía. Entonces, cuando ya me prendí la María, me prendí Disculpe Usted, la de Las Tres Tumbas. Eslabón por eslabón. Las clásicas que están aquí, así, en la corón de sol, en do, o en si bemol, en la corón de fa, o en la, en la corón de mi. Y ya le dije a los morros de la banda, güey, fierro. Ya me hace como 10 canciones. 10 canciones muy buenas. Simón. Y fue como que sobre, pues. Ya empezamos a ensayar. Envitamos a dos, tres compas ahí. Y, y pues así fue como metía, como que agarrar el acordeón. Desgraciadamente, después de ese, de ese grupo, me desocuparon. No me corrieron. Pero me pidieron que ya no fuera el líder yo. Y, pues, todo se fue yendo para abajo. Ya no había eventos. Ya no se hacía nada. Entonces, di mejor. Fue cuando dije, voy a hacer un grupo 100% mío. Completamente tuyo. Y fue cuando ya se vino un compa conmigo. Hicimos recargados. Después ya se sumó Toño en la tuba. Al tiempo, a los meses, en el 2013 nos vinimos a Monterrey. Te me estoy adelantando, pero más o menos paraste el contexto de los años. Así es. Y en el 2013 entra también mi compa en la batería. En el 2013. Oye, ¿por qué, por qué el canto? Este, no entiendo bien esa parte. ¿Cómo empezaste cantando? Pues, no sé. ¿Por qué dices tú? Pues, fui segunda voz. Pero, o sea, ¿cómo te salió la oportunidad de ser segunda voz? Si sé que tú tocas el acordeón. Me lo platicas. No, no, no. Pues, que yo, como yo, yo te digo, yo tuve el acordeón a los 19 años. Pero yo empecé a cantar a los 16, 17. ¿Ya cantabas? Sí. Ok. Cantaba, me presenté en la tele, así, como Christian Ibarra. Y me acompañaban dos, tres bandas y eso. Como mi papá trabajaba en la televisora. Hacían musicales, así, que en la calle. Ponían escenarios y eso. Y como artista invitado, pues, iba yo y me cantaba cuatro, cinco roles. Y cantabas altito en esos tiempos. Me imagino que todavía. Yo dejé de cantar alto por decisión. Claro, te lastimas mucho. No, no, no. No porque, sino porque, pues, pretendo dedicarme a estos para toda la vida. Y no quiero cantar una canción que después me devuelva a cantarla, pues. Claro que sí. Imagínate José José con el triste toda la vida cantándola. Sí, sí, sí. O sea, yo te la puedo cantar. De hecho, la tengo grabada. Sí. Y pueden escucharla. La grabé con un micrófono de acordeón, así, con un XR. Y con una pista de YouTube. Pero para que escuchen la afinación, no uso melodía ni nada. Pero no la cantaría siempre, nunca. A pesar de que pueda llegar esas notas. Qué weón. No, porque, pues, qué miedo al rato, viejo. Que a los 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Quién sabe uno cómo tenga la garganta y no puede alcanzar? Siempre, de hecho, siempre se ha dicho eso. Uno compare que preferentemente en un tono que sea digerible. Porque con el tiempo uno envejece. Y la nota alta, pues, ya no la vas a poder llegar con los años, ¿verdad? Pues, estamos hablando que el canto es una técnica muscular con casi todo el cuerpo, viejo. Si para llegar a notas tienes que usar todo el cuerpo. O sea, desde qué postura usar y todo. O sea, no nada más es aventar el ladrido, ¿no? Entonces, no puede uno realmente estar, ah, cantando alto. Si al rato no vas a tener esa fuerza en otras partes para llegar. Entonces, yo ahora que aprendí a regular y todo eso. Me ha servido mucho porque cuando canto, canto así como estoy hablando. Nunca canto con volumen. Por eso no me gusta a mí tocar sin mi equipo. Porque no, no, yo cuando estoy cantando yo ya no me esfuerzo nada, pues. Así es. Sí, sobre todo para que puedas durar más tiempo cantando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque imagínate la gente que cantaba a cappella antes. Eso es como un consejo, plebes. A todos los cantantes, acostúmbrase a cantar con mucho volumen, pero bien bajito. Porque también a veces les pone mucho volumen y te aprovechas para así, pues, no, no, no. Pero es mucho volumen, pero para cantar bajito. Así como cuando estás hablando. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Sin necesidad de esforzarse. Aparte yo considero que la música norteña, al menos norteña, es la que menos usan técnicas de canto. Es la que menos lleva técnicas de canto. Es muy, muy plana, muy así, muy... O sea, algo con eso. Cuando identificas eso, pues te aprovechas. Porque si descubres que hay técnicas que puedes usar y en qué canción sí colocar cierta técnica y en qué corrido no cantar con ninguna técnica. Es plan, pero no como debe ser. A huevo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la media voz, que el falsete, pues, casi no. Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí no me salen, pero si supiera hacerlas, las usaría. Pero cuidando bien en dónde y en qué canción y en qué sí. Sí, porque yo también soy fan de la música norteña. Yo también, a mí me gusta escuchar los de sonora sonando norteños. Sí, sí, sí. No, 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 no putidos siempre. Ok. Entonces, ahí uno aprende a decir, a veces es canciones románticas. Esa canción sí quiero que se escuche con técnica. Ok. Sí. Entonces, después de que tu grupo, del cual ya eras líder y luego después ya no, y luego te motivaste a mejorar un grupo tú solo. ¿Cómo se llamó ese grupo? En serio, me entendiste el nombre ahorita. ¿Cómo se llamaba? Mi primer grupo se llamó Comando 7. ¿Y qué tal el estilo graba? Era un grupo en la época buchona, se podría decir, pero no tocábamos nada buchón. Tocábamos más cumbias y todo ese rollo. Pero es que era un estilo muy, 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 muy raro, güey. La neta, o sea, no te puedo decir, se parecía tal. Estoy pensando, ¿quién decirte? No, 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 la neta, no. ¿Qué llevaba, tuba? Mira, era batería, un baterista con un estilo muy particular de él. Sí, él realmente no escuchaba a nadie. Él tocaba como él quería. De los clásicos roqueros que así como que están metiendo siempre muchas cosas, pero era muy tropical, pues. Era muy cumbiero. Entonces traíamos un tubero que era roquero, güey. El Álvaro Peña, el Brian, el baterista, Álvaro Peña en la tuba, que ahorita anda de Tololoche con Javier Rosas. Y luego traíamos una charcheta, una armonía, un Sousa for, no sé cómo le dicen, ¿cómo le dicen, Toño? Saxor, con una conga. Y luego mi compa Abraham Barraza en el bajo sexto, segunda voz, dos trombones y yo el acordeón. ¿Viste? O sea, sonaba diferente. Porque pues las canciones que yo no sabía tocar con el acordeón, carnal, se la aventaban ellos. Claro. Entonces eran los trombones y como que era el epitá bien macizo, güey. Porque inicialmente ese grupo se iba a llamar Christian Ibarra y sus trombones del rancho. Vámonos. En 2010. Pero yo no le puse así porque fue cuando se agregó conmigo al equipo la brambarraza. Y compa Abraham Barraza, que después se salió. Sí. Pero le mando un saludo. Un saludo te parece. 2010, una época muy crítica para la música norteña. Porque en 2010 justamente me estoy acordando que había mucho crimen organizado, mucha delincuencia, bloqueos. En Quimontaray nos fue la patada, no sé si termina ya de aquel lado. En el 2010. En aquel entonces no, ya estaba bien perrón. Que estaba bien pata. Ahorita se puso feo ya. Ahora se agotó la moneda. Ando feyón. Mucha gente nos dice que ha estado feo para acá. Sí. No, aquí en Monterrey en el 2010 eran bloqueos, robaban camionetas, que saltaban. Era un caos. De los puentes y eso, no sé si nos han comentado. Que más o menos. No, nunca nos tocó eso. Sí, era muy común de que muchas sirenas de policía por todos lados, balaceras, era un desmadre. Era la guerra. Era la guerra de Felipe Calderón, 2010. Bueno, entonces, ¿cuándo vienes a Monterrey? ¿Vienes en el 2012 con nuevo grupo? En 2013. ¿13 con nuevo grupo? No, pues ya estando allá en Obregón, güey. Ya estaba el Toño ya con nosotros. Ya en la tuba. Ya estaba el Toño en la tuba. Y trabajamos mucho allí. Pero, pues no estaba pasando nada. No estaba pasando nada. Y yo ya había conocido en la banda que te dije que anduve viajando. Entonces, ya conocía yo de andar viajando. Yo quería eso, pues. Y con el grupo no estaba pasando nada. Puros eventitos de aquí, de que en la cauchera de aquel. Allá en la banqueta con aquel. Gracias a todos porque nos dieron trabajo, pero no estaba pasando nada, pues, en la carrera. Y entonces nos fuimos de Tacatacas, Farafara, allá a la Huipa, en San Carlos, en Semana Santa. ¿Así le llaman Tacataca? A Tacataca se le dice ya así para los Chirrines, o a los Farafara le dicen aquí, ¿no? O sea, Tololoche, Tarola. Bajo Sexto. Bajo Sexto, Acordeón. Nosotros íbamos nada más bajo Sexto, Acordeón y tuba. Ok. Fuimos primero allá a las callejoneadas en Álamos, pero en Semana Santa. En San Carlos. Trabajamos jueves, viernes, sábado. Y agarramos una feria, güey. Pues andábamos cobrando mil bolas a la hora. A ver, entre tres. Y terminamos cobrando tres mil. Cada tres mil. La hora. Y ya te cuenta que ya decíamos, eh, una hora para ti. Ah, una hora, güey. Y terminamos. Y ya no le vendíamos más de una hora a los clientes. Porque era toda la gente que quería contratarnos en ese rato, pues. Entonces agarramos una feria, güey. Tocamos un chingo de horas, muchas horas. Agarramos una feria. Y el domingo íbamos a ir a Los Mariscos. Nosotros, ya de cotorreo nosotros. Y fue como, qué ironía, güey. O sea, agarramos más feria haciendo de acá, de Tacataca, que artisteando, güey. Es que siempre es así, güey. Por eso a veces uno no quiere ir ruzgar de ser artista. Porque, no, tienes que meterle tiempo, invertir. Sí, no, pues mira, nosotros tenemos ya mucho tiempo invertido. Pero realmente queremos ser artistas. Y aprendimos todo lo que hay que cuidar, pues. Así es. Entonces, ahí es que, güey. Es que aquí Abregón ya no jala. Empalme ya no jala. Aquí Sonora ya. Está quemado. Pues que ya no, o sea, tampoco nos teníamos nada que ofrecer. Pues era, teníamos que hacer algo radical, pues. Y fue como el Toño dice, güey. Si nos vamos para Monterrey. Y nos volteamos a ver nomás así, Abraham y yo. Pues vámonos. Pues fierro, vámonos. Estábamos a comprar los boletos de una vez. Allá está mi abuelita. Allá nos podemos quedar. Salimos de ahí. Fuimos y compramos los vuelos. Traíamos otro baterista. Pero se había salido. Se acababa de salir el mes, una semana, meses antes. Pero estando ahí comprándolos. Porque teníamos que ir a la central a comprar los boletos de Viva Arbus. Pero estando ahí. A ver, Jairo, ¿qué onda, viejo? Vamos a ir a Monterrey dos meses. Las vacaciones del Toño. Que estaban en la universidad. De su mamá no le iba a dejar más tiempo. ¿Qué onda? Vamos. Vamos a ir a probar suerte, güey. Él siempre había sido buen elemento. Pero se había salido por otras circunstancias. Pues Simón, güey. Aquí. Cómprame boleto. Y fierro. Compramos los cuatro boletos. Y ya con los boletos. Para un mes después. Para el 28 de mayo. Y no. Pues ya no fuimos nosotros a los narizcos. Y a planear qué íbamos a hacer. No manches. Pero ya nos metimos a grabar un disquito. Para llegar aquí con un disquito. O sea, la idea era venir a Monterrey de lleno. O sea, quedarse aquí ya. No, veníamos realmente a buscar un... A ver qué pasaba, pues. Ok. O sea, a buscar a lo mejor una compañía. A buscar algo. Pero nos topamos. Un golpe de suerte. Un golpe de fe. Nos topamos con otro mundo. Vámonos. Nos topamos con otro mundo. Mucha gente buena, carnal. Mucha gente buena en Monterrey. Mucha gente que... Igual que en Sonora. Pero me refiero de que nos acobijaron. Ya tenemos... Vamos a cumplir 11 años. ¿Tú ya ibas a Monterrey? Sí, ya. Gracias a Dios. ¿Ya de Regio Montano? Sí, ya. Mi señora es de Sonora también. Pero ya tenemos tres hijos nacidos aquí. Ya son en Regio Montano. En medio de Monterrey. ¿Qué te parece Monterrey? No, pues por algo vivo aquí, carnal. Lo mejor. ¿Qué te gusta? ¿La economía? Todo. ¿La gente? ¿A eso vamos? Todo. Totalmente la economía, pues. Es lo que uno está buscando. Sí. Y ahí de fuera, pues, me gusta mucho la seguridad. En la zona que vivo, acá en Guadalupe, es la zona de mis sueños, pues. Sí. Y vivo bien tranquilo, carnal. Y vivo cerquita del aeropuerto. Cerquita de la línea. ¿Cómo te queda pasar? Ah, el chingazo. Y, pues, estoy en México. Sigo comiendo rico, sigo, o sea, otro rollo. Y cerquita de Estados Unidos. Y no es frontera. Ok. Eso es lo bonito. Porque conocemos Tijuana, o sea, Monterrey, o por algo vivimos aquí, viejo. Ok. El nombre de los de Sonora es un nombre que, digamos, luego luego se imagina la gente. Ah, pues, son de Sonora, va. Y tú eres el de Sonora. Todos somos de Sonora. Bueno, mi compa, el Bajo Sexto, es de Ensenada. Ensenada, Baja California. Porque él ya se agregó, pues, ya el nombre ya existía. Primero estaba el Abrambarraza, que él también es de Empalme. Sí. Yo soy de Empalme, Sonora. Es un pueblo que está, un municipio que está entre, en medio de Obregón, Guaymas, Hermosillo. En medio de Empalme, pasas por una carretera en medio del mar. Es una chulada mi pueblo. Ok. Ahí fui criado yo. Mi compa es de Navojoa. Navojoa. Alex Vázquez, en la batería. De Navojoa, Sonora. Y el Toño es único que es de Obregón, nacido en Obregón. Pero su papá es Regio. ¿Dónde qué? Y su mamá es de Obregón. El Toño es de Obregón. Pero el grupo, yo te digo, lo formé en Obregón porque, pues, ahí lo conociste, Canijo. Ok. Pero yo vengo de Empalme. ¿Nunca quisiste cambiar el nombre aquí en Monterrey? Cuando llegamos aquí en Monterrey, nos llamamos Recargados, güey. Vámonos. Recargados. Y entramos a cerca. Entramos a cerca y nos cambiamos el nombre a Apoderados. Apoderados. Entonces, alguna raza nos conoció como Apoderados. Duramos como cuatro años con el nombre Apoderados. Tres años, ¿no, Toño? Tres años. Tres años. Y, pues, ya en el 2016, por problemas ahí ilegales y eso, decidimos cambiarnos y formar nuestra empresa. Sí. Los de Sonora. O sea, el Apoderados se lo quedó la compañía y armado tu nombre. Hicimos todo de cero nosotros. Ok. Nos trae tanto como el nombre de la marca como nuestra propia empresa. En México y Estados Unidos. Ok. ¿Qué opinas de...? Es que fíjate que yo que lo he visto con los que he entrevistado, se piensa mucho que ya me ahorro la compañía, ya la armé, ya voy a pegar, ya voy a ser famoso. Los tiempos cambian, viejón. En los 90s a lo mejor sí se podía, o se podía también en los 80s, pero esta nueva generación, dos milera, las compañías ya no hacen grupos como antes. El problema es que sí se puede, pero son prioridades, pues. Sí, claro. Entonces, la compañía va a tener al grupo que más le venda, que más le genere, pues, va a ser su prioridad. Así es. El grupo que está en la infantería no tanto, ya. Entonces, es como que no tengo tiempo de esperarte. Y pasa el tiempo, ¿no? Entonces, si la compañía está esperando a que tú pegues, pues mejor pego solo. Y al rato nos vemos. Porque las compañías son necesarias. Así es. Final de cuentas, uno quiere artistear. No puede tampoco estar haciendo todo solo. Se ocupa gente. Ahorita nosotros somos cuatro músicos arriba del escenario, pero somos más de 20 personas las que trabajamos constante con los de Sonora. Más de, como unas, sí, con más de 20 personas. Ok. Entonces, definitivamente ser independiente te ha beneficiado. ¿Tú así lo has notado? Sí. Que si hubieras ido con una compañía, no hubiera tanto crecimiento. Deja tú el crecimiento. Es como que, pues, la paz, carnal. La felicidad, viejo. Claro. Nosotros somos dueños de nuestro tiempo 24-7. Porque se manejaba, o se maneja todavía. Que estás con la compañía y tienes como una agenda de 10 eventos gratis y 10 de acá y 10 para acá. Y si no los cumples, ¿te frega la compañía? Mira, pues, por ejemplo, ahora que nos tocó ver la serie de Bronco. Nos inspiramos mucho con ellos porque nos identificamos un montón con ellos y con la historia, ¿no? Con la historia del grupo. Pero es como que si ellos, todo lo que hacen ahorita hubieran entendido a lo mejor en aquellos tiempos. También porque también, como te digo, ahorita es más fácil porque están las redes sociales. Todo está al alcance. El privilegio que tenemos ahorita muchos, güey. Entonces, es nada más como que aguantar, aguantar vara. Aguantar vara, aguantar vara y nunca dejar de picar piedra, viejo. Ok. En tu carrera artística, ya como lo sonora, has visto altas y bajas. Entonces, ¿cuál sería tu primer alta de que, ay, güey, ya siento que ya estamos pegando? Tuvimos nosotros un coscorrón de vida. Bien perro, güey. Cuando recién llegamos aquí con una persona que empezamos a trabajar, con una compañía personal. Empezamos a trabajar. Pues trabajábamos mucho allá en el Reynosa La Maldosa. Casi todos los días, güey. Tanto que llegamos a tener el departamento y todo allá porque tocábamos casi todos los días. Qué buena feo. Y agarramos una feria que nunca habíamos visto. Mucha lana. Mucha, güey. O sea, de cobrar 600 pesos la hora, mil pesos la hora ya. Acá cobramos una feria. Ah, chin. ¿Te lo pagaban? En dólares, sí. Salíamos con bloquezonas así. No, hombre, qué chulano. Pero pues nunca quedaba. O sea, todos iban para allá. Sí. La mayoría. O sea, se lo quedaba de la compañía. A lo que voy es de que no es ese el tema, sino de que nosotros nos desviamos, güey. Sí. Nosotros nos subimos a ladrillos estúpidamente. No nos dimos cuenta, pero el dinero no sé. Te cambia. No es que te cambie, güey. Sino de que esa seguridad que te da a traerlo te hace soberbio. Y después esa fuente se acabó. Y el dinero se fue. Menos, 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 menos. Y cuando ya no había nada, güey, no hicimos nada. Estábamos eso todo eso de ceros. Pero menos que en ceros, güey. Debiendo también. Porque teníamos a veces hasta deudas. Y ni qué comer, viejo. A veces nuestros vecinos nos alivianaban ahí. Nos llevaban comida. Qué barbaridad, güey. La neta, la neta. Vivíamos los cuatro juntos en ese entonces. Fue difícil en esa época. Sí, 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 sí. No, no te quedaba otra más que dormirte para que no te diera hambre. Fíjate. O sea, hiciste mucho dinero en esas épocas que no supieron a largo plazo que a lo mejor... Oye, ya no va a haber... Cargada, no compramos ni un micrófono, ni un cable. Qué barbaras. Más que el acordeón y el acordeón. No, porque nos regalaron las cosas. Era prestado. No, las cambiamos por corridos. Órale. Y fue lo único. Un acordeón blanco que yo tuve. Una tuba que después le robaron al Toño. Le robaron una tuba a este, güey. Una tuba bien perrona. Él le robaron la batería. O sea, todo lo mal ha habido tarde o temprano. Lo mal llegado. No, se va fácilmente. Sí. Ahí fue un piquito para ustedes económicamente. Y luego un bajón. Un bajón, pero fue un coscorrón, pues. Claro, que no es por ahí. Fue como decirte, ey. Esto van a tener, pero si se portan mal, para allá van. Y lo aprendimos. Y entonces desde ahí, carnal, todo fue un día a la vez. Y todo fue una cosa por cosas. O sea, un cable, un micrófono, un esto, un aquello, un carro, un remolque, un camión, esto, una visa, una otra visa, o invertir aquí, vas, 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 todo se convirtió ya en una empresa. Ok. En pagar abogados, para tener toda tu gente, todo, 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 todo. Ok. Entonces, me imagino que ya, con el tiempo, ya empezaron a invertir. Y también videos musicales, grabaciones. ¿Cuál sería tu primera canción que ya empieza a moverse dentro del mercado? La primera canción que nos dio trabajo, así como tal, fue el Cameo y la Araña. Ese corrido que te comento, yo lo compuse. Se hizo viral internamente entre los carrereros. De caballos. De caballos. Yo se la pasé al dueño, a mi compadre, la pasaron, se pasó entre todos los... Y al rato la pedí a donde estábamos. El Cameo y la Araña. La subimos a Facebook, YouTube, y empezó a agarrar. Fue el primer video que rebasó las 100.000 reproducciones, así, de volada. ¿Ahorita cuántos tienes de reproducciones en YouTube? No, la verdad, no lo he checado. ¿Cómo se llama? ¿La Araña? El Cameo y la Araña. El Cameo y la Araña. Fíjate que... No, no... Te puedo decir que a lo mejor no tendrá millones y eso, güey. Pero esa rola nos ha llevado por todo México y Estados Unidos. Sí. Sí, sí, sí. Porque mucha raza de las carreras de caballo no ocupa... Estás se metiendo así como que a... O sea, son seguidores fieles, viejo. Si la rola la escucharon en WhatsApp, no se les olvida. Son gente que les gusta que... Simón. Se dediquen a un corrido. Ajá, y el corrido está perrón. O sea, porque lo adoptan como si fuera de cualquier parte. Es un corrido hecho en Nuevo León y así lo mencionan. Y sobre todo que los tomen en cuenta, ¿no? Porque a veces no componen corridos nuevos para caballos. Y si compones uno nuevo para ellos, pues... Tocamos en muchas carreras de caballos en Estados Unidos gracias a ese corrido. Víjate, qué chulada. O sea, porque los corridos de caballos son bien sonados aquí en Monterrey. Sobre todo cuando hablamos del machete y del careto y el comando. Entonces, corridos muy famosos. Muy queridos los caballitos. Nosotros en el repertorio del grupo, ahora sí que es súper variado, pues, porque como empezamos con una norteña, una cumbia, un guapango, un corrido de caballos, un corrido malandrón, una quebradita. O sea, tratamos de mezclar de todos. Y una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Tú has tocado para todo tipo de público? Sí. Digamos, público de dinero, público malandro, público popular. Todo tipo de público. De todos, carna. ¿Cuál te gusta más tocarle? Al público... ¿Vélico? No, no, pues, a todos, carnal. A todos realmente, no, no, no tengo... Debo decir, pero, o sea, no te puedo decir realmente porque en todas partes siempre nos tratan como reyes a donde lleguemos. Sí. Desde la casa más humilde hasta los ranchos más exclusivos nos tratan como reyes a donde sea que llegamos, carnal. Entonces, te puedo decir, nos gusta donde sea, pero, pues, el problema es de que las malandronas, pues, a veces hay putazos y no nos gustan tanto, pues, nos gusta más andar artisteando. Entonces, por eso nos fuimos a Estados Unidos. Hemos trabajado más de aquel lado. ¿Cuánto llevas en Estados Unidos trabajando? Ya vamos por la quinta visa ya de trabajo. ¿Eso se equivale entre cinco años o menos? Bueno, es que cruzamos por primera vez en el 2014. Ok, ya, es para... 2014. ¿Siete años casi casi? Sí. ¿Siete o ocho años? Sí, o sea, ya como empresa nosotros es nuestra... vamos por la cuarta visa. Órale. Sí. La primera la sacamos con cerca. Y a la segunda la sacamos ya por no ser cuenta. Y definitivamente, ¿de qué lado se gana mejor que aquí? Pues, volvemos a lo mismo, carnal. También es la paz, pues, andas bien a gusto, andas artisteando ya. Hay más trabajo allá, hay más lugares a dónde ir. Y, pues, sí. Uno de allá son 17 de aquí, 20 de aquí. Ahorita 15, porque dice que bajó, chingado. Ya bajó, ya vale 15, 16. Y de aquel lado, pues, la comida no es la misma que acá en Monterrey. Esa es la batalla. La Guaraburger. No, no, y somos fanáticos de la Guaraburger. No, perdonamos, nosotros en cuanto cruzamos y... Y ya tenemos nuestra... Franquicia. No, no, no. Especial. La pidimos de una manera muy especial, la hamburguesa. Y a ratos se las vamos a pasar ahí para que... Que se la pregunten al Toño. Ahí es que nosotros somos así de que... Es que a mí no me gusta... A mí no me gusta mucha cosa. Eh, bueno, me gusta eso. Quítale eso y que le pongan aquello y que eso y que eso. Y luego, pues, ya el Toño dice, eh, agrégale tocino. Y queda bien perrón a la hamburguesa. Vamos a ver un TikTok. Ya que andemos allá, vamos a ir a... Ahora es esta receta de los de Sonora. Y un poquito de aguacate de Sonora. Es para que le dé sabor. Sí, fíjate que... De qué lado sí la comida es muy diferente. Y... Oye, yo estuve allá una semana y créeme que sí me... Sí, no, me harté de la hamburguesa. No, pues imagínate, David. Nos toca estar allá. Sí, veas, aventarnos tiros largos. Sí. Pero lo bueno que, pues, Toño es bueno para cocinar. Estos son... Maury también. Yo no soy para cocinar nada. Este es bueno para picar verduras y frutas para los jugos verdes. Toma jugos verdes. Qué chulada. No, qué bueno que están con todo. Y aquí en Monterrey, con la gira de medios, pues, me secó de onda que andan en todos lados ahorita. Sí, gracias a todos. Tenemos buen equipo de trabajo. Como te digo, somos mucha gente de la que estamos aquí. Saludos para todos. Gracias por estar con la camiseta puesta. Nosotros también siempre vamos a estar pilas con ustedes. Excelente. En la materia también está mi compadre Alex Vázquez. Sí, es un gustazo, hijo. ¿Nacido en dónde, compadre? Nacido en Navajoa, Sonora. ¿Navajoa? ¿Qué tal allá de tu ciudad? Tierrero. ¿Tampoco? No, pero es una chulada. La verdad que es muy bonito en Navajoa. Muy tranquilo. La verdad... Muy cuidado. Muy cuidado, muy cuidado. Y cuando uno va para allá, pues, la neta, pues, se disfruta ir con la familia. A veces, eh, quiere ir con un amigo, pero ahorita como que ya no más quiere estar con la familia porque... Sí. Ya no más pura vagancia, pero entonces... Ya disfrutas a los hijos. Tengo dos hijos allá. Sí. Este, le mando saludos a Dayana. Sí, eso es para mi hija que está cumpliendo 15 años ahorita, carnal. Un aplauso. Un aplauso para ella. Hoy está cumpliendo... Felicidades. Felicidades. Este, y tengo a Dayana. Ya están grandes los dos. Este, pero la familia también allá. Saludos a la familia. Casi siempre no saludamos a la familia, pero, pues, ya saben que lo tenemos en el corazón. Sí, macizo, claro. Pero sí, la verdad que Navojoa es una ciudad muy tranquila y mucha armonía y mucha paz también. ¿Qué se da allá en Navojoa? ¿Qué se da? Un tierrero, dijo. Los unos con los otros. No sé, la amapola o qué onda. No, 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 lo que se da allá, viejo, es... Sí, no podemos meterse en broncas, pero muchas cosas. Allá para arriba, pues, de mi esposa. No, viejo, fíjate, es una tierra de agricultura. Ok. Mucho trigo, elote, desde todo. O sea, es un valle, vaya. Se llama el Valle del Mayo, donde cultivan todos los tomates, papa y todo ese rollo. Ok. Y de allá, ¿qué músicos han surgido ya en Navojoa? En Navojoa, pues, eh, pues, Valentín de Salde, que es, el valle, que es, eh, ¿cómo se llama? Este, de ahí cerca de Navojoa, de Chojoa, eh, eh, ¿cómo es este? Ah, no sé. No recuerdo el nombre, está muy raro el nombre, pero sí es ahí de Chojoa, que es el del Valle del Mayo, vaya. Órale. El Valentín de Salde, pues, no, pues, yo creo que nomás... El Daré Castro, los Daré. Ah, Daré, los Salteños de la Sierra. Los Salteños de la Sierra. Ese hijo tiene un estilo bien perro para tocar la correa. Sí, cierto, ellos, la música sierreña, el Daré Castro, que vive ahí en la Pancho Villa, no me acordaba, sí, los Salteños de la Sierra en aquellos tiempos. Ok. No, es que mi compa ya vive en Estados Unidos, o sea, Clemanos, solo el compadre ahí. Oye, compadre, ¿por qué baterista? ¿Por qué baterista, viejo? Porque, no sé, viejo, fíjate, te cuento un poquito, rapidito, pues, yo en mi casa, le pegaba siempre a los botes, viejo, o la mesa estaba que... A toda la fecha. Todavía, con las cucharas, y lo, ¡ay, chamaco, mi mamá, no! Y de ahí empezó como que esa, esa como que con ganas de... Porque yo vengo de una familia cristiana, viejo. Entonces, yo desde chiquito fui a la iglesia, entonces yo veía, hice los bateristas en iglesia, ¿no? Entonces, yo quería también, pues, pero, pues, estaba muy chiquito, ¿no? Y yo le pegaba a los botes, las leches nidos. Yo hacía mi batería, viejo, así mis botes en el cerco de alambre que ahí ponía en un bote, y era mi bombo, y así. Y así fue como que surgió el querer ser baterista. Ok, ¿tu familia no es de músicos? No, bueno, lejano, lejano, sí, son, tiene un grupo en Guatabampo, Sonora, pero es como Primos Segundos, pero ya son señores ya grandes de la música, que son reconocidos en aquella zona. Ok, son tíos tuyos. Son tíos míos. Ok. Sí, y mi papá tocaba el clarinete en la banda municipal de... Ah, ¿cuál? Sí, sí, de Navajo. En aquellos tiempos, ¿verdad? O sea... Sí, sí, sí. Pero la música, pues, yo creo que es un don que Dios nos ha dado, ¿verdad? De tocar la batería también. Ok. ¿A ti qué música te gusta escuchar de Gonzalo Chavo? Bueno, como te comento, yo nací en un ambiente cristiano, viejo. Entonces... Pura cristiana. Simón. Entonces, pero en el cristiano también hay un norteño. Claro. Y buen norteño. Tony Sauceda. Sí. Buen norteño también. Conjunto Bernal. Ajá. Y música rock, pop, rock. De todo un poco. Pero la música norteña no era como que muy... No me gustaba mucho, ¿no? Era más como que rock, pop, rock, baladas. Y ya después ya me empezaba a gustar como que la música norteña, ¿verdad? Pero sí lo escuchaba. Escuchaba a unos... Un grupo judá, se llama. Ajá. Este... Tony Sauceda. Que entonces sí hiciste... O sea, era música buena. O sea, en el ambiente cristiano también son músicos muy buenos. Ajá. Entonces, eso es lo que escuchaba. Y sí, en la calle, obvio que escuchaba que los salteños, que Valentín de Salde, que los Tigres del Norte, que los Tucán de Tijuana, que... ¿Sí me entiendes? Sí lo escuchaba, pero no era como que yo me ponía a escucharlo. Simplemente como que en el carro, o en un lugar, un restaurante. O sea, yo sabía quiénes eran. Yo sabía la música, pues, ¿sí me entiendes? Ok. ¿También llegaste a estar en un coro cristiano? Estuve en una... en grupos cristianos, también ya como profesional también. ¿Baterista? Baterista, sí. Órale. O sea, hubo en giras de Guadalajara, México. ¿Te dedicaste de lleno en este rollo? Sí, fíjate que sí. Que salí de la prepa. Ajá. Me dediqué en ese ambiente de... pero profesional, pero no cristiano, fíjate. ¿Y si hay paga? No, pregunte. Buena pregunta. Fíjate, en este... en estas cosas, muchas veces lo haces de corazón. Así es. Igual, obvio que es trabajo, pero ya cuando trabajas profesionalmente, Cristiano, ¿sí se paga? O sea, sí paga. También paga. O sea, ¿por qué? Porque también es trabajo, o sea, es trabajo. Así es. Depende, o sea, depende porque hay muchos conciertos. Ya si vas a mejor una iglesia, a mejor ahí yo no. Porque pues, realmente lo haces para Dios, ¿verdad? Así es. En este ambiente. Pero cuando es trabajo, quince años, bodas, todo ese rollo. Pues es trabajo. Claro. Entonces, sí hay paga, ¿eh? Fíjate. Y como quiera, este, pues es como parte de un... como una ofrenda, ¿no? Exactamente. Es como que el don que Dios te ha dado y tú te lo ofreces a él. Lo haces a la iglesia. Claro, claro. Es claro, es claro. También pasa que también una boda cristiana también llegas a tocar. Una boda cristiana o un... Sí, sí, en bodas cristianas también, viejo. También se da eso, ¿verdad? Sí, también se da eso. Y pues es bonito también. No más que ya después en mi vida pasaron cosas ahí que... Digo, aún sigo yendo a la iglesia cristiana. Sí. Pero esto ya es mi trabajo, aparte de mi trabajo y el proyecto de nosotros. Sí. Este, pasaron circunstancias en mi vida que me empecé a involucrar. Tenía muchos amigos músicos que no eran cristianos y me invitaron a... Ey, quiero que me ayudes a grabar un... una canción. Ah, Simón, pum, pum. Ey, si me puedes ayudar a grabar. Sí, pum, pum. En el norteño. No sabía mucho. Sí. Pero en aquel entonces, en los años, en el... Que en el 2010, dijo. Más o menos que no estaba lo alterado. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Dice el grupo yo. Ajá, lo alterado. Entonces, como yo sabía como un poquito más de rock. Sí. Y puras cosas de que... Entonces, como que le ayudaba a músicos de Navajoa a grabar. Pero entonces, ey, fíjate que hay un evento, no nos gustaría... O sea, que nos ayudas a tocar. Y yo, no, pues está bueno. Y así me fue involucrando, involucrando, hasta que fui parte de un grupo ahí en Navajoa, dos grupos. Fue muy rápido mi transición de la música, así, de poet al norteño. Y de volar, llegué aquí, aquí donde estoy ahorita. ¿Y te gusta la música norteña, eh? ¿Ya te hiciste el norteño? Sí, sí me gusta. Fíjate, yo no soy mucho de tocar... Fíjate, yo no soy mucho de escuchar música así de que invasores y todos. Porque escucho nomás lo de sonora, güey. O sea, yo soy fan número uno de lo que yo toco, güey. Claro, claro. O sea, de nosotros mismos. De nosotros mismos, porque siempre... En la camioneta, mi compadre, que grabamos en vivo, íbamos en la camioneta. Y yo también soy mi propio padre, la neta, carnal. Y los escuchamos, ¿por qué? Porque, ah, mira, un error, para no serlo... Aunque nos equivocamos, es siempre, ¿verdad? Está bien, está bien. Pero es parte de escucharnos, entonces, este... Pues, no... Me gusta la música, por ejemplo, los Tucanos de Tijuana, me gusta. Mi compachito, o sea, me gustan los bateristas, vaya. De Aprendo. O sea, mi compachito, este... Por ejemplo, Adrián, también, o sea... Desde entonces empecé yo a ver, porque yo nunca estaba acostumbrado como que... Ver bateristas de otros grupos, entonces yo empecé como que... A ver, este toca así, tiene este feeling, toca así... Macho Lozano. Macho Lozano también, o sea... Ya empecé, cuando me lucré en esto, me empecé a escuchar otra música. Oye, ¿no tuviste problemas con tu familia? Porque, por sea, ¿tu familia también es cristiana? Sí, mis papás, mi papá y mi mamá ya son misioneros, ellos, fíjate. Pero no, ellos siempre me apoyaron. Yo creo que es importante el apoyo de la familia, viejo. La neta, no están así como que, no, no puedes tocar ahí porque, pues, es del mundo. No sé, ¿entiendes? Pero mira, nosotros aquí, la neta, estamos agraciados por Dios. Sí. Dios nos ha cuidado muchas cosas. Nos da gracia con la gente. En los shows siempre le damos gracias a Dios antes de tocar. ¿Sí me entiendes? Siempre está como que presente Dios aquí. Y siempre lo hemos cuidado mucho. Entonces, yo no me siento culpable de que, ah, ando en estos rollos. La verdad no, la verdad no. Le estoy agradecido con Dios porque de aquí como, de aquí mi familia, de aquí, o sea, son muchas cosas que han salido de aquí que Dios me ha dado ese don para poder darle a mi familia y a los demás. Claro que sí, ¿no? Pues me da mucho gusto que te esté a gusto con la ocupación y se ve que están todos. Sí, la neta, estamos muy contentos, viejo. La neta, hemos hecho como un estilo de vida entre nosotros y un estilo de música también. Es que no somos nosotros, creo. Muy pocas veces estamos con más gente, o sea, nuestras convivencias somos nomás nosotros y cuando nos invitan a convivencias por allá. Sí, vamos, obvio, pero adecuata que, porque es importante también relacionarse, pero como que ya fue como que nuestro círculo y como que si nos anima un poquito de esto y nos sentimos como raros. Claro, sí, ¿no entiendes? Pero aún en la música, ¿por qué? Porque yo venía con otro rollo de que, entonces empecé como que a sentarme, a sentarme, y ya siento como que ya sacamos nuestro estilo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces eso también incluye como nuestra amistad, como nuestro compañerismo y también en la música, también se nota esa unidad que es importante. Claro, excelente. La unidad en lo musical, la unidad en lo, como compañeros. Eso es clave, compadre, para que pueda el grupo crecer más con su estilo. Claro que sí. Oye, también quiero invitar a mi compadre Navarrete. Sí, dejo, pase grande. A ver, Navarrete. Ey, ¿y el Toño? También para que pase también el Toño. Sí, invítelo ahorita que... Compadre, muchas gracias por la invitación. A ti, a ti, compadre. Somos fans tuyos porque vemos todos los capítulos. Compadre Alex, muchas gracias por ver el canal, muchas gracias. Pásale, hola. A ver, compadre Navarrete, ¿cómo andas, Dani? ¿Qué tal, compadre? Muy bien, aquí andamos. Mucho gusto saludarte. Sí, necesitándote, ya de tiempo, sin. ¿No te habías visto hasta hace como... ¿Cuánto fue la última vez que nos íbamos, compadre? Pues ya tiene ratito. ¿Cinco años, cuatro años? Más o menos. Tú estabas con Mario Padilla. Así es. ¿Tú eres de dónde, compadre? Yo soy originario de Ensenada, Baja California. Ensenada, Baja California. Allá, Baja California Norte, así es. ¿Y qué tal allá de tu lado de la música? Pues fíjate que allá la música norteña es muy... O sea, el estilo es algo que pertenece muy ahí, pues es muy arraigado ahí. Y la verdad, yo así lo veo, así lo percibo, desde mi punto de vista, hace falta que salga de ese lugar, de ese pedacito. Que no sea tan local. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo veo, en realidad, la música norteña tiene sus zonas, pues. Ya ves cómo toca la gente en Chihuahua, un estilo con sax. Aquí en Nuevo León, que es la cuna de la música norteña, todos los estilos que hay, desde los estilos viejos hasta el estilo que fue surgiendo en los noventas. Ahora, en la actualidad, es muy diferente. Y en varios lugares hay formas de tocar este género norteño. Pero siento yo que en Baja California, en realidad, todavía no ha salido la luz. Ok. ¿Verdad? ¿Qué grupos por ahí se podríamos mencionar que sean ahí locales? Mira, grupos locales que posiblemente la gente pueda ubicar un poco más. Mis amigos, mis hermanos de Plan de Ataque. No sé si conozcan al grupo, algunas personas. De aquí, de Monterrey. Me imagino que sí, muchas personas lo conocen. De Tijuana, un grupo que se llama Explosión Norteña, que toca más corridos. Toca de todo. Sí. Que ahí les mando un saludo. Ahí toca a mi hermano. También toca a Bajosexto, mi hermano. Les mando un saludo. Un abrazo a mi hermano. A Aram, Navarrete. Y a toda la raza de la explosión. Y hay mucho que ha salido simplemente a los estados vecinos. Por así decirlo. Sonora un poco. Sinaloa. Pero no se ha hecho el movimiento tan fuerte como el que es aquí. Bueno, pues aquí es la mera mata. Así es. Aquí es la mera mata. Pero sí hay, así lo veo yo. Siento que hay muchos estilos en México. Formas de tocar la música norteña que están saliendo, están creciendo. Oye, deja tú, Navarrete. También hay en Chile, en música norteña. Exactamente en todo el mundo. No nada más en México, ¿verdad? En Chile también hay grupos norteños. Yo no sé qué onda, cómo surgieron. Pues la influencia definitivamente está llegando a todo el mundo. Sí, y por parte de mi punto de vista, o sea, siento eso. Pues que hay mucho, hay mucho que está ahí, escondido de ese lado. Fíjate. Y tiene que salir, tiene que surgir. Igual con esto del Facebook, pues ya se puede llegar más rápidamente a todos lados, ¿no? A YouTube, Facebook. Sí. Más rápido se llega. Oye, compadre, ¿cómo llegaste a Monterrey, Navarrete? Pues yo llegué, que sea, como en el 2015 más o menos. O sea, finales del 2015. ¿Quién te hace el llamado a Monterrey? Mira, lo que pasa es que cuando yo vivía en Ensenada, que me dedicaba a la música, en realidad el ambiente, el estilo que yo tocaba y lo que estaba de moda en ese tiempo, era lo que yo tenía que trabajar. ¿Sí me entiendes? Sí. En ese tiempo, pues para todo hay gustos, ¿verdad? Y todo, pero yo, en realidad la música que yo quería tocar no jalaba del todo en mi estado. Y yo siempre vi que aquí, la música que a mí me gustaba era la que se tocaba aquí en Nuevo León. Este, en ese tiempo se escuchaba más la banda, en el tiempo que yo trabajaba allá, que radicaba en Ensenada, se escuchaba más la banda. Estaba de moda un movimiento que se llamaba Movimiento Alterado, no sé si la gente recuerda ese tipo de música. Ya pasó de moda, pero sí fue un movimiento muy grande. Sí, y hasta la fecha me imagino que siguen saliendo artistas que lo siguen tocando, pero ya el auge ya bajó un poquito. Pues es que todo tiene su ciclo, como ahorita, o sea, pues hay corridos tumbados, hay otro tipo de… Cumbias, reggaetón, y este, de fija. Ajá, entonces para lo que yo quería tocar o hacer, no había mucho mercado, pues. Y una de las razones fue esa, y la otra que pues, aquí está la industria musical, pues. Aquí está la mera mata. Aquí está la industria musical y sobre todo este género al que nos dedicamos, que es el género norteño. Allá en tu estado, ¿estabas en algún grupo musical? Sí, estuve en varios grupos, este, con muchos amigos y colegas allá en Ensenada. Y también formé una agrupación yo, formé una agrupación y, este, duré unos cuantos añitos con mi hermano. Y, este, mi hermano se sale porque le ofrecieron, este, una oportunidad en un grupo en plan de ataque. Y, este, y él agarró su rumbo y yo también el mío y se deshizo, pero sí anduve en varios grupos allá. Sí, echándole. Ok, entonces te vienes a Monterrey, ¿y luego, luego, con quién te metiste? Mira, cuando yo recién llegué a Monterrey, yo venía sin conocer a nadie. ¿Nadie? ¿A nadie? Ajá, no, 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 no. Yo me vine a la aventura a ver qué pasaba, ¿verdad? Sí. Y lo primero que hice, pues, Facebook, ¿no? Los grupos que estaban, que el Mame, que el... Mame. Huesos Monterrey. Ah, huesos, hueseros Monterrey y todo eso que ya sabemos, ¿verdad? Claro que sí. Y, este, y ahí empecé, empecé, este, pidiendo la oportunidad de que, de tocar con alguien, de, pues, de trabajar, ahora sí, ¿verdad? Y, este, primer evento, la primera vez que toqué fue en Allende. Que yo toda, le dije, sí, compadre, yo te veo allá, ahorita agarro el Uber. Oye, pero sí sabes dónde está Allende. Pues, no sé, pero, pues, busco la calle, le dije. Y, no, pero yo no sabía que estaba una hora de aquí, del área metropolitana. O sea, yo no sabía ni qué rollo. Y, fíjate, en ese trabajo, el chavo que cantaba, me dijo, oye, ¿sabes qué? Pásame tu número, te voy a meter a un grupo de WhatsApp, de puros bajos exteros. Y, pues, ahí ya, de ahí ya me agarré este a... Chorra de huesitos. Ajá. Está mejor huesear, ¿no? Pues, menos compromisos, ¿verdad? Pues, sí, ¿no? O sea, depende cómo lo quieras ver. Por ejemplo, no, pues, si tú eres el del grupo, tienes que llevar el sonido, montarlo, cobrarle al cliente. Este, y si uno va de hueso nada más, págame y vámonos. Sí, pues, la idea del hueso, en realidad, es esto, pues. Sí, obviamente, vas a ganar un poquito menos, pero son menos responsabilidades. También es una... Porque tengo compas que son bien hueseros y les va muy bien. Sí, sí, sí. Sí, o sea, más que nada es este... Pues, es que es trabajo, carnal. Nada más que, pues, a la hora de estar hueseando, pues, no echa raíz, pues. Nunca vas a hacer nada. No echa raíz. O sea, no tiene nada de malo porque, pues... Yo lo he hecho muchas veces, muchos años y todo. Gracias a Dios ahorita estoy en una agrupación donde dedico mi tiempo... Que ya he hecho a raíz, suficientemente. Sí, claro, a esto. Y no nada más cuando estamos juntos, pues, incluso en mi casa, todo lo que pienso, todo lo que avanzo es junto con el grupo. Entonces, eso está bien chingón. ¿Por qué? Porque ya no andas acá, 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 acá. O sea, llega un lugar donde te plantas y... Y ya es... Pues, dale, 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 dale. Oye, ¿cómo te invita Mario Padilla a su agrupación, en su verano? Fíjate, este, yo entro con Mario Padilla porque antes de que yo entrara a cantar con él, estaba cantando un buen amigo, este, Tony Arce. También es mi paisano. Sí, no sé si lo conozco. Sí, si lo conozco, se casó con una región montana. Ajá, sí, sí, sí. Y estaban otros compañeros, este, Beto Castillo, que ahorita es bajista de plan de ataque. Sí. Y mi compa Alexis, que ellos son de Baja California Sur, yo soy de Baja California Norte. Ajá. Y ellos, ellos vienen juntos desde Baja a Monterrey para armar el grupo soberano con Mario Padilla. Pero, pues, la verdad, no sé qué habrá pasado, que cada quien decide regresar a sus casas y todo. Y en ese momento yo ya estaba aquí y ellos, pues, nos hablábamos, nos mandaban mensajes. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? No, pues, aquí trabajando con el grupo, Mario y esto. Y yo, pues, no, pues, yo aquí en tal lugar. Y cuando yo supe eso, pues, yo, la verdad, pues, mi respeto para el señor y un saludo a Mario Padilla, este, pues. Un maestro para la teoría. Ajá, entonces, pues, imagínate, dije yo, este, todo lo que puedo aprender ahí, en tantas agrupaciones, que han dado, todas las cosas que, el legado que ha dejado en varios grupos. ¿Te acuerdas de Allende? Ah, ¿cómo no? La fotografía que nos tomamos de Allende. Sí. Este, que fue un evento masivo, ¿no? Que estuvo, ah, estuvo, también te acuerdas, estuvo Tomás, estaba Reynaldo en paz descanse. Entonces, cuando mis compañeros salen, pues, ahí, ahí como que, pues, yo me fui medio como que arrimando. Oye, ¿qué onda? ¿Ya ves tú? Sí, pues, entonces ya fui cuando yo iba a los ensayos y, y, pues, a que me vieran, ¿verdad? A, en realidad, porque yo ya sabía que mi compadre, pues, a mí me había dicho, ¿sabes qué? Yo ya. Se va a salir. Sí, porque mi compadre Lexi se va a regresar, Beto también, y, pues, yo ya traigo otras ondas. Entonces, pues, dije, pues, ¿de qué soy? Y ya después, pues, entraste tú también, compadre. Uh, entonces, después de David, ¿te acuerdas? Sí. Este, yo me acuerdo que tú, tú sabías tocar mucho bajo sexto, que hasta me enseñabas mucho cómo tocarlo. ¿Te acuerdas que tú me dices, mira, compadre, tiene un facilito, tócalo así, o sea. Yo no sabía tocar nada de bajo sexto, nada. Pero ya, 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 ya ahí le da. Yo ya le sé ahorita. Yo ya he visto en varios videos. Sí, ya le rasco bien, pero yo me acuerdo que yo era puro bajo, y tú me enseñabas un poquito de bajo sexto. Sí. Inclusive. No, pues, ahí más o menos, no te creas que también yo todavía no me enseño ni nada. Pero, pues, sí, ahí anda, sí me acuerdo que ahí ensayamos en la casa de... De Don Mario, sí. De Don Mario, ¿y qué recuerdos? De Armando, chido. Eh, ¿también te acuerdas del Saltillo? ¿Ya hay los bares de Saltillo? Sí, 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 hace poquito fuimos a Saltillo y les digo a los plebes de que, no, nosotros veníamos a trabajar para acá. Don Mario manejaba bien, bien rápido. Oye, ¿cómo no sé con las antalcohólicas que lo, que la libraba? No, sí, no, había un chorro de aventuras, la verdad. Gracias a Dios, en todos los grupos que han dado, he hecho muy buenos amigos y las aventuras nunca faltan. Claro que sí. Nunca, esas nunca van a faltar. Y más en la vida del músico, ¿verdad? Muy buenos recuerdos que nos dieron a sus experiencias. Entonces, oye, y luego después te fuiste con Carlos Leal, ¿verdad? Con Farah Farah. Así es, con mi compadre Carlos Leal, que le mando un saludo también a toda la raza de Farah Farah Time. Sí, ahí estuve, este, cerca de unos dos, tres años. Y pasa el 2019, lo de la pandemia. Nos pegó bien fuerte. Sí, se para el trabajo para todos, yo creo, ¿verdad? Pero en lo particular, los músicos, pues, un músico, pues, baile toca a la multitud, a la gente. No había trabajo para nosotros y, sinceramente, como yo no tengo, yo no tengo familia, o sea, yo me vine solo, yo no tengo tíos aquí, amigos. O sea, amigos ya tengo, o sea, dije, pues, mira, apenas estaba eso del de la pandemia y yo miraba en internet que en China estaba bien fuerte y que la gente y esto. Y dije yo, oye, pues, si yo me enfermo, pues, yo aquí me voy a quedar solo. Ahí me van a hallar en la cama tirado. Sí, familia, sin trabajo. Porque no había trabajo. Sí. Entonces, pues, yo tomé la decisión de regresarme y, pues, también yo pienso más que nada porque, pues, uno siempre extraña a su gente, a su tierra, pues, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Y para mí fue también como, como ir a, pues, a disfrutarlos, ¿verdad? Sí. Ya estando allá, este. Buena decisión, compadre. Ajá, estando allá me fui, pues, en cuanto empezó lo de la pandemia, que fue a principios del año 2019 y a finales de noviembre yo, este, me contacto, un amigo, este, Lalo Banda, Lalo Banda Jr., el baterista, este, fue el que me dice, oye, hay unos chavos allá que, pues, son de por allá por donde tú eres y así está el tiro y está con madre el cuadro y, pues, es algo que tú conoces. ¿Por qué? Pues, porque, pues, Sonora y Baja California están, están pegados. Claro. Hay muchas, muchas cosas muy, muy similares, mucha música que se escucha en Sonora se escucha en Baja y en la Baja en Sonora y así. Y, pues, me pasó el número de mi compadre Toño y ya fue cuando, volá, le mandé mensaje, nada más que yo estaba en Ensenada y a mandarle videos y, 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 y estaban haciendo audición y yo no vine a la audición, yo nomás les mandaba videos, yo nomás les mandaba videos y, y, y hasta que me dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Si quieres entrar, pues, vente, me dijo. Y ya yo le dije, pues, ¿sabes qué? Dame nada más chancita de como dar dos, tres jalecitos aquí para juntar para, 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 para irme. Y así, de volada me vine y, y aquí andamos. Viste, qué loco. ¿Y ya son cuántos años con ellos? Eh, sí, cuatro. Qué chulada. Sí, este, yo me vine, tú cumples años en octubre, noviembre, octubre, finales, más o menos. Finales de octubre, ¿verdad? Finales de octubre. Y yo llegué despuesito al cumpleaños de mi compadre, Toño, a finales del dos mil diecinueve, entonces, pues, son ya cuatro años. Cuatro añotes, se dicen fácil, pero ya es un tiempo, ¿verdad? Muy buen tiempo. Toño, ¿cómo estás? Bien, bien, bien contento, de verdad, por el espacio y agradecido. También quiero agradecerle a mi compa Sotero Gracia. Claro que sí. De general, bravo Nuevo León al viejo, por, por hacer la conexión aquí con el viejón para, para estar con ustedes. El señorón Gracia, cómo no, él fue que nos metó y creo que, eh, hizo bien porque hace falta más jóvenes aquí en La Brabata que vengan con ustedes, porque casi, casi yo me, yo me distingo mucho por entrevistar a muchos, eh, pues, gente ya muy grande, ¿verdad? Que tienen trayectoria musical, pero ustedes se ve que pintan para más, y más, y más, y creo que esas cosas, que se ve que ustedes son constantes. Entonces, pues, va a brindar frutos. Eh, compadre Toño, ¿tú eres de qué parte de México? Yo soy de Obregón, Sonora. Obregón, Sonora. Obregón, Sonora. Obregón, Siri, como la conozcan. Yo soy de Obregón, Sonora. Mi papá es de aquí, de Monterrey, nomás que él vivió muchos años allá en Sonora, allá nací yoga, y ya, pues, me vine aquí para el 2014, si mal no recuerdo. Ok. 13, 14, por ahí, más o menos, ¿verdad? ¿En el año? Sí. 2013. Entonces, tu papá, Regio Montano, 100%. Sí, 100%. Y se consiguió una sonorense. Sí, fue a caer el viejo allá, allá cayó, y ya se emarró, y nació este aparatito de la luz. Oye, ¿tuviste hermanos tú, compadre? Sí, tengo una hermana. Ok. Tengo una hermana menor que yo. Oye, ¿qué se debe, compadre, que la tuvo, ah? No entiendo. Fíjate que estuve bien curado porque yo empecé tocando rock, güey. Tocando metal, o sea, pero así, de lo más acá, maldito, vean. ¿Qué tan rock, este? No, sí, pues, Arche Enemy, Children of Bottom, Megadeth. ¿Va a venir Megadeth a Monterrey? Sí, 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 sí. Estrató varios cosas bien extrañas. Mucho metal europeo, mucho de esa onda, güey. ¿Y te viste así como con playera negrita con tu playera? Pues sí, en esos tiempos, fíjate, era cuando estaba el MySpace, no sé si tocó el MySpace. Claro que sí. Ah, bueno, yo encargaba las limas ahí en el DF, una tienda de rock, porque ahí en Obrejón no había tiendas de rock, güey. Claro, qué fregados. Tardaban como 200 días en llegar las camisas, pero llegaban porque las mandaban. No había, apenas había, estaban poniendo el paquete express, güey, no sé si te conozcas. Uy, güey, para que patrocinen. ¿Cómo para qué ya tienes? 33, parezco de más, güey. No, pareces de 25, no creas. Pase un chaval. 25 siglos. Entonces es rockero. Sí, bueno, todavía me gusta. A mí me gusta de todo, la neta, porque de cuenta pasé del rock, luego pasé lo que fue al, salí en un grupo de boda, luego salí en un grupo de pop, y luego ahí fue cuando conocí la música norteña. Sí. Y dije, oye, está bien fácil. Primera, segunda, tercera y se acabó. Y a veces tercera, ¿verdad? Claro que sí. Y pagaban mejor. Claro. Y éramos menos. Y era más constante el jale, porque a veces ya salían chambitas entre semana, ¿verdad? Y decían, no, ¿por qué ando haciendo allá? Me jalo para acá, ¿verdad? Claro. Y empecé, tocaba el bass, obviamente, ¿verdad? Nada más que en el 2000, ¿qué sería? Como en el 2000... 11, 12, más o menos, cuando se puso muy fuerte el norteño Anda y todo eso. Bueno, allá en Sonora fue hace muchos años, ¿verdad? Que empezó todo ese movimiento como en el 2008 o 9. Ya nos hablaban en el grupo que yo andaba. Jalábamos mucho, ¿verdad? Un saludo para mi compa Óscar y mi compa Belino, que en paz descanse el viejón ahí. Con ellos empecé en el rollo de la música norteña, ¿verdad? O sea, ellos tampoco sabían qué onda, porque... Imagínate, usaban... Leían las letras, no se las sabían los plebes. O sea, imagínate, fue la aventura que nos echamos, ¿verdad? Bueno, ahorita todos tenemos teléfono en la mano, ¿verdad? Ya no batallamos. Sí, pero antes, imagínate. No, y una vez me acuerdo que se les perdió el libro, ¿verdad? ¿Qué? Yo, ¿por qué? Pues yo no cantaba, me la navegaba bien a gusto. Bien chido. El pedo que ellos no se sabían las letras completas, pues. Y sí, se pusieron a par y cuatro. Y antes no era como que, ah, busca la letra en el teléfono. Y en coble. Sí, no, nada, así la atorábamos. Y empecé ahí con la música norteña o agropecuaria, como le dice la gente allá. Oye, pero va en contra de tus principios de gusto, ¿no? O sí le agarraste gusto por... Sí me gustó, fíjate, porque a final de cuentas, del estado que soy yo y de la ciudad, la música norteña, la cumbia, todo eso siempre se escuchaba en todas partes. Y la neta, no me van a dejar mentir. Yo tengo camaradas, rockeros, músicos, en especial de allá de Sonora, que vienen aquí y ven a la firma. Porque son fans de la firma de Hueso Colorado. Grupazo. Exactamente, pero haz de cuenta que te das la vuelta y son los vatos más rockeros del mundo. Y los ves y te dan miedo, pero no, pues imagínate, el gusto musical no está peleado con ningún género. Pienso yo, ese es mi concepto de los géneros. Ya ves que ahora dicen, ¿no? Que fusionan ahora que el dembow, que el trap y esas cosas. Bueno, pues es algo que ahorita está de moda. Como en su tiempo, ya ves, Luis y Julián le metían los tambores eléctricos a las rolas, ¿verdad? Sí. Yo cuando conocí esa música me daba cura porque decía, oye, ¿cómo se le ocurrió meterle esos tamboritos a unos corridones? ¿Va? Pero se escucha perro, pues. Sí, cambia mucho el estilo. Oye, ¿te acuerdas tú, compa, de la cumbia metalera? ¿Cuál de todas? La cumbia metalera que se destina así como de rock. Ah, sí, como lo que fue muy viral en la plataforma de Ares. Que era como Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Que dicen, esta es la cumbia metalera. Sí, sí, ya me acordé. Eso me acuerdo, no existe ahí ni YouTube en ese tiempo. Oye, estaba padre esa canción. Era el Ares, el Wina, que descargaba los videos. El Mirk. Sí, cómo no, sí, sí me acuerdo. Eso viral, ¿te acuerdas el canto de la raza rockera? De que, o sea. Sí, estamos hablando de así casi 20 años, carnal. Yo estaba en la prepa cuando estábamos siguiendo esta canción. Ya, yo digo, la roya es viejita porque es de Argentina, ¿no? Es un grupo argentino. Sí, como Villero, así. Villero, sí, era Villero. Qué chulada. Oye, entonces, este, actualmente todavía es música de rock. Y también te gusta el norteño, lo mezclas. La tuba, ¿te viste para prenderla? Todavía no le prendo, ah, pero. Fíjate que. Oye, te sale el. No, eso me lo brinqué. Eso me lo brinqué porque fíjate que. Yo cuando llego aquí a Monterrey, no sabía mucho de la tuba. O sea, sabía primera, segunda, tercera y a veces, ¿verdad? No me pusieras un círculo porque ahí le daba más vueltas que no salía de ahí. Claro, círculo de foco. Entonces, yo siempre me clavé en que la tuba sonara como. No como bass en sonido, ¿verdad? O sea, que tenga su tronido, pero a la secuencia de la base, ¿verdad? De la base. Y me tocó hacer pues mucha grabación. Me ha tocado hacer muchas grabaciones, huracanes, me ha tocado grabar para el apaguito. He grabado también música cristiana. O sea, yo me quedo sorprendido porque digo, pues yo no me considero un excelente tubero, ¿verdad? Muchos tuberos en el medio me conocen porque me robaron una tuba, no porque sea buen tubero, ¿verdad? No, y estuve bien chido porque mi experiencia, la neta, cuando a mí me robaron esa tuba. Muchos colegas músicos del medio que ahorita también están en las grandes ligas, me echaron la mano. Me echaron la mano bien machín. Y muchos artistas también que ahorita andan arremangando, me echaron la mano ahí con lo que fuera. Porque pues, imagínate, me la robaron y a los dos días tenía jale que hago. Y luego aquí en Monterrey, aquí no es como que, ah, un bajo sexto, préstate. No, pues a comprar una. ¿Qué fin tuvo la tuba? ¿Salió? No, ahí sí saben. O se deshuesó, la deshuesó. No, yo creo que el vato que se la robó no supo ni cómo abría el estuche, viejo. La neta. Haber visto y se haber asustado, no sé. No, la verdad nunca supe. La llevó el ferro, viejo. Ahorita me da risa porque digo, ¿cómo me pudieron haber robado una tuba, viejo? Está bien grande, carnal. Bien bromosa. Sí. En ese día estaba llorillor, ¿verdad? Porque seguí chingado. ¿De qué? ¿De fierro o fibra de vidrio? No, gracias a Dios. Pues es un modelo que yo puedo decir que en ese tiempo nomás traía a mi compa Cheque que andaba con Julián Álvarez en ese tiempo. Cheque. Y en ese tiempo andaba en la tuba el viejón Checo Lizárraga, que es dueño del MS. Él tocaba la tuba antes de ahorita ser el representante del MS, ¿verdad? Y yo, nomás traíamos esos modelos. ¿Ese modelo cómo es? Es el King 2350 de desmontable. Me acuerdo que yo dije, ah, como a cualquier tienda de música, dije, aquí la voy a conseguir y en Monterrey pues está lo mejor de música. No. Y no, era como que... Todo es importado. Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, aquí la verdad hay tiendas de música muy perra, la neta, que puedes encontrar de todo. Claro que sí. Pero, por ejemplo, yo entendí que no era como que el mercado aquí, lo de viento no funciona tanto como ahorita, ¿verdad? Hombre, ahorita sí se ocupa mucho. Sí, me acuerdo que la encargué de Estados Unidos y... No, bien padre. Bien padre, la neta, cuando... Es una sensación muy bonita cuando abres algo nuevo, así que sin estrenar. ¿Es cara la tuba esa? Sí, sí es cara. ¿Cuántos dólares te costó? Sí, ahorita desconozco cuánto esté ahorita, pero en aquel tiempo fueron 8500 dólares. ¿Sí es una feria? Sí es una feria. Te estoy hablando que eso fue como en el 2014 más o menos. 14, la pura tuba, más el estuche, échale otros... 1500 dólares. Otros, no, menos, unos 600, 700 dólares. Ok. O sea, es una felicita, pues. 9100 dólares. Sí. Oye, como quiera, es mucha feria y se me hace que el que te la robó no sabía lo que valía. No, fíjate que no, la gente la verdad no... Fíjate, yo de principio yo siempre decía, ¿verdad? De que, ay, ¿me prestas para tomar una foto? Sí, pero cuando traía esa tuba, ya la pensaba, ¿verdad? Porque un golpecito o algo, pues... ¿Y cómo te la roban, compa? Me abrieron el carro, güey. No manches, la típica. Sí, llegué a un Walmart, güey. Venía de grabar. Y en ese tiempo, ahorita yo soy más tranquilo, en ese tiempo sí era medio cagazón, ¿verdad? Era bien carribo y bien llevado y todo el rollo. Ya te calmaste. Sí, perdón. Entonces, en ese tiempo, yo le hacía muchas bromas a todas, pero sanamente. Pero sí cagaba el palo, obviamente. Y me acuerdo que salí del estudio y llegué a un Walmart, ahí en Sanico. Dije, voy a comprar algo para hacer una botanita. Voy a la casa. Llego y donde abro la camioneta para echar las cosas. No estaba la tuba y yo sabía que la traía. Dije, no hombre, estos plebes me la han de haber bajado y la habían escondido. No, pues no, y que no, y que no, y que no. Yo creo que como a la hora más o menos me cayó el 20 de que me la robaron. Y ya, imagínate, pasó, no sé cuánto pasaría cuando me la robaron a cuando salí y me di cuenta. Fiche que las cámaras de seguridad, no, hombre. O sea, llegaron y se estacionaron enseguida en la camioneta, abrieron, botaron el alarma y todo, sacaron la tuba, le echaron. Me acuerdo que cerraron un porta tejanas también los plebes, pero no traía tejanas ni nada. Y ya nunca supe nada, pusimos denuncias y todo, pero no, nunca salieron. Nunca dieron con los ladrones. Una vez me hablaron nomás así porque hasta eso que gracias a Dios aquí en Monterrey nos hemos topado con gente bien, una toda madre, bien buena. Y mucha gente nos echó la mano, tanto del medio como de la policía y gobierno, todo eso. Pero lo que me una vez me dio un chingo de risa fue que me hablaron, oye, ¿sabes qué? Llegó un reporte del C4 que en una casa de empeño llegó una tumba. Ah, bueno, para que vayan, no, pues yo bien emocionado, imagínate, tendría como unos 10 días que me la acaban de robar. Ay, me acuerdo que fui a una casa de empeño ahí por el centro de Monterrey, no, oye, oye, es que tienen una tumba. Ah, sí, tenemos dos, díjalo a ti, dije, a la madre. ¿De dos? Dije, no, bien machín, dije, no, yo estaba bien contento. Yo casi ponía ahí, ya la encontré, y que me iba saliendo, pero eran unas tumbas, unas congas, unas percusiones. Y yo, cuando veo salir el bato, decían, son dos, y están bien bonitas, dice. Y yo, no, hombre, viejo, le dije, no, le digo, anda un poquito equivocado, le dije. La tumba, ahí en una tumba, no. Pues ya no la encontré, gracias a Dios. De ahí, eso me sirvió para que mucha gente me conociera en el medio, vea. Claro. Y también hubo un tiempo que yo era patrocinado por una marca, una de boquillas, y muchas cosillas, y que hice, vea, ya después ya. No, pues te fue mejor, compadre. Sí, ya después ya me retiré ese rollo. Ya lo he perdido, perdido. Sí, lo del agua, el agua, vean, ni pedo, ahorita de risa antes sí se agüita. Para toda la raza que, porque yo sé que también a mucha gente le ha pasado del medio que le roban un instrumento o algo, se siente bien ojete, la neta. Y si ustedes ven alguna publicación o algo de que se le perdió, se lo robaron, lejos de juzgarlo y todo, compártenlo, viejo, la neta, porque es algo bien gacho, viejo. Hacerse de sus fierros no es cualquier cosa. Hace poquito robaron unas acordeones, ahorita, hace unos 15 días publicaron que se robaron unas acordeones en un igual, un centro comercial. Bien triste, porque pues imagínate, una acordeón también son caras. Bueno, la tuba te cuesta más cara, pero una acordeón también sí te pesa mucho. Sí, no, y aparte, pues es una herramienta de trabajo, va. Así es, compadre. Oye, ¿cómo está con Aeropasión, compadre Navarrete? ¿También tan a gusto? Sí, este, todo, todo sale, todo marcha bien siempre aquí, gracias a Dios. Estamos en el mismo canal, estamos en el mismo canal todos y todos, todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, pues hacemos lo que nos gusta hacer. En realidad, esa es la palabra, hacemos a lo que venimos. De tan lejos, ¿verdad? Tanto mis compañeros como yo, este. Y luego todo el día pegados. No, sí, la neta, sí, o sea, la gente que nos conoce detrás tiempo y que nos sigue en todas las redes sociales, se da cuenta de lo que andamos por un lado o para el otro y casi siempre nos vemos todos los días. O sea, ya sabemos que esto, que lo otro. Ya cuando nos vamos de gira, ya nomás nos decimos, ¿cuánto tiempo vamos? No, pues vamos dos meses, un mes. Ah, ya sabemos qué onda ya. Esa es a lo que vas. Sí, porque pues ya, o sea, tanto tiempo y la neta, aquí es viajar mucho. Viajamos mucho, gracias a Dios. Tenemos muchas plazas que le damos vuelta, tanto en México como en Estados Unidos. Y pues tienes que aprender a vivir también ahora sí que con otra familia. Así es, te tienes que adaptar. Sobre todo que haya, como se dice, equilibrio, porque a veces cada quien tiene sus mañas y sus gustos. No, y el respeto también porque en las agrupaciones yo creo que el 90% de los problemas es por la falta de respeto, pues, de no tener un respeto entre músicos, entre ser amigos, compañeros y ya si surge una amistad fuera de eso, punto de aparte, pero siempre tener el respeto para que las cosas fluyan, no llevarse mal, no gritarse, o sea, decirse las cosas esas. ¿Sabes qué? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y todo bien va, todo fluye y yo creo que por eso es, es, eso es sinónimo de que pues tenemos ya tanto año juntos y gracias a Dios a donde hemos ido, pues tenemos las puertas abiertas siempre. Qué chulada, compadre. Bueno, pues si más por qué agregar, pues les agradezco mucho por su tiempo, por estar aquí en la, en la bravata, presenta, estuvieron los de Sonora. Bienvenidos, compadre, y que no sea la última vez que nos veamos. Mi compadre Navarrete, mi compadre Toño, mi compadre Cristian, mi compadre Alex, Pazquez, acá están, a ver, una tonada que sean todos, que se ven, eso, saludos, ahí quedó compadre, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por el espacio, gracias. Ahí quedó, gracias.